Ahí tenemos a los pilotos, Lilla de Partida Marco Barrio, Sebastián Verdoli, hasta el primero, Segui Urnambogal, de Arranga, Lucha Estatabonio, Matías Rodríguez Franco Rosales Tolomito, Chevalaña Ahí está, nos han preso los primeros metros de carrera, vamos a ver Allá la encontramos por la recta apuesta, parecía que era Sebastián Verdoli Pero no, 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 le arremataron, le arremataron la primera posibilidad Allá está, marcando un buen trabajo, Juliana Urnambogal Vamos a encontrarnos con este camino, ahora sí, venimos a buscar la primera vuelta Porque viene un conjunto, juntito Con la máquina juntos, buscando nada más y nada menos que el recorrido por la recta apuesta Allá lo tenemos justamente los pilotos que van marcando nada más y nada menos que la trayectoria de esta primera serie de la categoría 125 internacional Papito, correte de ahí, papá, correte de ahí, papá Gracias, gracias, me transmití, papá Bueno, ahí tenemos a Lucas Casabón y Marca Ahí lo tenemos a Lucas Casabón y Marca Ahí lo tenemos a Lucas Casabón y la lucha, la lucha El piloto, el piloto de la Francia El piloto, el piloto, el va marcando el camino y ahí está iluminado el piloto Y también Sebastián Barcoya que aquí no puede por ahora Vamos a encontrarnos con una nueva vuelta, van a aparecer aquí en la recta principal Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Una competencia, ya lo tenemos Una vez más, va Sebastián Barcoya, pero acelera, mirá, mirá cómo acelera Esa máquina, la que prepara a Dios delgado A Lucas Casabón y va marcando el camino Y lo tenemos, nada más, nada menos que buscan una nueva vuelta Vuelta número 4 Ay, que falta mucho, dirá, Lupita Casabón Aquí lo tenemos Recorrido, ahí lo tenemos Manta, manta, hicimos Lucas Casabón y gran trabajo del piloto de la Francia Allá lo tenemos con la recta opuesta Segundo, ahí está Sebastián Barcoya, tercero Marco Barrio Ya se metió tercero Marco Barrio Cuarto, ponía la blanda, quinto, Santiago Cabero Aquí lo tenemos una vez más, por la recta principal No sé, no me queda, no me queda, no me queda No me queda, no me queda Cómo está el gol, va pensando lo que hace Caterráneo Vamos a ver una vez más el recorrido de él Estiro poquito, la diferencia, al final la misma Acorta, 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 acorta El piloto Sebastián Barrio, pero se defiende Lucas Casabón Con su última vuelta para ellos Ahora no puede, ahí estira, ahí estira Un metro, un metro y medio la sirve a Lucas Casabón Casabón es peli, asegurándose, no quiere cometer errores Fíjese cuando ve el cartel de la última vuelta La última recorrida para Lucas Casabón El piloto de la Francia, el segundo se va a tiempo en el centro El segundo se va a tiempo en el centro, el segundo se va a tiempo en el centro Ganó Ganó Lucas Casabón Segundo se va a tiempo en el centro Tercer ubicación para Marcos Barrio Cuarto Julián Audaña Quinto Santiago Clavero Quinto, que es sexto El piloto Era un buen trabajo también Nada más y nada menos que Franco Rosales, séptimo Matías Rodríguez, octavo Matías Perisotti, noveno Marco Lumbrero Y décimo a Massimiliano Pachelo Cuarto Julián Audaña Sí